Esta es la Magistral Orquesta Premier Y dice la buena música esta noche Orquesta Premier Tiene la mujer más linda Que tiene los ojos verdes Bella y dulce como miel Tira, 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 tira De la cabeza no pierdo Tira, 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 tira La Magistral No, 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 no Tiene la mujer más linda Tira, 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 tira Que tiene los ojos verdes Tira, 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 tira Bella y dulce como miel Tira, 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 tira De la cabeza no pierdo Tira, 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 tira Bella ¡Ese aplauso fuerte! ¡Qué bárbaro! ¿Dónde están las mujeres? ¡Ah, vaya! Felicidades para la belleza de Kelepa ¡Cuánto! ¡Me van a ir hermosa! ¡Esta dos! ¡Aquí me quedo, compadre! ¡Ok, Kelepa! Y con ustedes el señor El señor El magistral El clarinete El magistral La rita de guitarra ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Esta broso! Bienvenidos a su fiesta Fumbia, fundo, fundo ¡No, no, 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 no! 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 ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!